Las cosas solamente nos dejan como candidatos para comenzar a fluir en la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es más que ciencia y es más que conocimiento. La ciencia tiene que ver con aprender hechos históricos, con aprender cómo funcionan las diferentes funciones, sea el cuerpo humano o sea de otras cosas. Aprender, asimilar información. La ciencia tiene que ver con eso. Desarrollo, una cantidad de informaciones que son ciertos. Y cuando llegamos al conocimiento eso quiere decir experiencia propia que hemos tenido en estas materias. Pero la sabiduría es lo que enlaza todo. La sabiduría es lo que nos muestra qué hacer con nuestra ciencia y con nuestro conocimiento. Y viene solamente el temor de Dios. El temor de Dios es un respeto tan profundo de Dios que no queremos ofender. Cualquiera de nosotros que estamos haciendo nuestras cositas para interés propio y pensamos, estoy trabajando en algo para enseñar. Porque solamente lo que es para el Señor vale la pena. Lo que no es para el Señor no vale la pena. Y todo lo que vale la pena que vamos a hacer, debemos de hacerlo como si fuera para el Señor. Entonces, eso no importa si lo que estamos haciendo no parece ser un ministerio espectacular. Podemos estar armando un cajoncito. Podemos estar limpiando el patio. O podemos estar haciendo cualquier diligencia. Y eso se puede hacer bien o se puede hacer mal. Se puede hacer con todo nuestro corazón y con todo nuestro empeño. O se puede hacer así por encimita como para salir del pase. Y depende si en realidad hay temor de Dios en nuestra vida. Porque si hay temor de Dios y nosotros estamos haciendo lo que hacemos para el Señor, todo lo que hacemos va a cambiar. Y los demás van a ver. Y los demás nos van a preguntar. Y la Escritura dice que siempre debemos de estar dispuestos a responder bien. Cuando nos preguntan hacia nuestra fe. La Escritura dice que debemos de estar ahí tratando de comunicar un poco de información que de pronto la otra persona no quiere recibir en ese momento. Debemos de estar pidiendo como el Señor manda y en comunión con el Señor. Y el Señor comienza a ver dónde nos manda, cómo nos dirigen, quién viene a preguntarnos que qué pasa. Cuando la persona está lanzando la pregunta, es decir, nosotros estamos listos.